¿Y qué dice el señor Sumoza? Yo quiero escuchar esa grita otra vez, pero duro, duro. Cuando escuche la introducción. ¡Dio me decía! Y dice que yo no volveré a rogar de amor a una mujer. ¡Qué bonito! Que de mi dolor se rieron, sin piedad me hirieron, muy profundo el alma. Ya sé que es ley de la vida y la nariz pertenece. Pero cuando no es sincero, espera todo menos, del ser a quien ama. Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel. Solo porque le dijeron que por ahí me vieron que con otra andaba. Y sin dejarme siquiera defender, me juzgó y me condenó como si nada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y sin dejarme siquiera defender, me juzgó y me condenó como si nada. ¿Qué tal que yo hubiera sido una persona? ¿Qué trato si hubiese sido una persona extraña? ¡Golín! 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 ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por eso juré que nunca en la vida, nadie volvería a reír de mis penas. Toda la que llegue bien, no vuelva. ¡Residida! ¡Y la que se va por mí! ¡Que no vuelva! Toda la que llegue bien. ¡Residida! ¡Y la que se va por mí! ¡Que no vuelva! ¡Golín! ¡Golín! ¡ arrives! ¡Golín! ¡Haya estamos! ¡Golín! ¡Y como diría mi papá! ¡Menos gasto! ¡Leno gasto! ¡Golín! ¡Haya pegada! Así es como es! ¡Al sí� como es! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tal vez muchos pensarán que resentido estoy Pero no yo soy un hombre que aprendí a vivir la vida sin rencores Pero también aprendí que en cosas del amor Una mujer resentida, si usted se descuida con mi vocero ¡Gracias! 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 Y eso me llevó a tomar la firme decisión De ser siempre enprevenido y nunca más rogarle amor a una mujer Aun sabiendo que al hacerlo sea mi salvación De mi vida el peor error fue pedirle su amor ¡Oh Dios, cuánto no puede! ¡Gracias! 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 Que soy un hombre de valor Que soy lo que estoy sintiendo que se muere ¡Gracias! Ay gracias de hoy que soy un hombre de valor Que sonre aunque esté sintiendo que se muere Levanta la frente, canta alegre una canción Brinda como un trago y todos creen que nada tiene Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Y por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Y toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva Y toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva ¡Tavo! ¡Tavo! ¡Ay chavos tu moza! ¡Tavo! ¡Tavo! ¡Ay chavos tu moza! ¡Tavo! ¡Tavo! ¡Ay chavos tu moza! ¡El respaldo del gladiador! ¡Una bulla, una bulla! ¡El gladiador! ¡La histeria bien fuerte! ¡Buena nuestra artista!